Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traemos la última noticia que nos estamos enterando que ya es oficial el lanzamiento de PUBG New Stage será el 11 de noviembre del 2021, así que vayan preparando todos sus celulares que se viene un gran estreno de un gran juego de Battle Royale la verdad estamos todos emocionados, se ha lanzado un pequeño trailer que en esta ocasión ahorita se los vamos a estar enseñando la empresa Crafton, creadora del original PUBG Battleground anuncia de manera oficial que PUBG New Stage llegará para iOS y Android entre la información presentada se encontraban los planes para el juego después de su lanzamiento, incluyeron una serie de nuevos contenidos, sorpresa global medidas para combatir las trampas, así como el hackeo del juego la presentación estuvo a cargo del CH King, director general del Crafton esto hay que saber, lo que Crafton es la empresa que creó el PUBG, de manera, creó PUBG para PC pero apenas lanzó su versión PUBG New Stage para Android ella no es totalmente dueña del PUBG móvil que nosotros conocemos por eso lanza su nuevo juego PUBG New Stage también se dio más información que contará con 17 idiomas ambientado en el año 2051, PUBG New Stage llegará a iOS y Android la experiencia de juego Battle Royale completamente actualizado y disponible de manera global convirtiendo uno de los juegos para móviles más realistas y tecnológicamente avanzado hasta la fecha el juego utiliza tecnología de renderizado de última generación y un sistema de disparos a la altura de lo que se encuentra en la versión para PC de PUBG Battleground además la calidad gráfica de PUBG New Stage supera los límites de lo que antes era posible en la plataforma para móviles también se presenta la estrategia anti-chat a Crafton para crear un entorno de juego seguro y justo el jefe de la unidad anti-chat Satwan King de Pug Studios señaló que Crafton prohibirá el uso de programas no autorizados emuladores, teclados, ratones y detectará y restringirá activamente a los hacks para evitar las trampas y proteger el código del juego hay que tener cuidado chicos, ustedes deben de saber que el juego tiene prohibido el hack así que en esa cuestión hay que evitar eso para no ser bañado recuerden que el celular puede sufrir algunas consecuencias por lo cual tendrás que cambiar tu celular si llegas a ser bañado es oficial amigos, vemos este trailer aquí oficial, dura 27 segundos vemos la presentación vemos muchos avatar la verdad se viene un gran juego así que estemos al pendiente y se oficializa la fecha de salida que será el 11 de noviembre del 2021 por ahí escuché rumores que a lo mejor en este mes a finales se estará dando un acceso exclusivo pero a personas se estará eligiendo al azar no sé qué tan real sea esto así que mantengámonos al pendiente que yo les estaré trayendo toda la información aquí de este nuevo juego que está ya por lanzarse en menos de 15 días ya lo bueno un poco más de 15 días ya lo tendremos disponible para nuestros celulares así que vayan eliminando esas fotos con su ex y ya no piensan volver con ella para tener espacio para este nuevo juego así que sin más chicos yo me paso a despedir y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!